¡Hola! Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Wendy Carrillo y estoy muy feliz y agradecida por tenerte aquí. Disculpas, es mi primer video y estoy muy agradecida por tenerlos aquí. Espero que si les gusta el contenido se suscriban, me sigan en mis redes sociales, ya que voy a estar subiendo mucho contenido. Va a estar muy interesante mi canal. Y bueno, el día de hoy ¿qué vamos a hacer? El día de hoy es mi cumpleaños número 21 y les voy a mostrar cómo me voy a arreglar, qué outfit me voy a poner, un poquito de lo que voy a hacer el día de hoy. Y les voy a mostrar mis regalos, mis auto-regalos. Espero disfruten mucho este video. Y bueno, voy a ir a comprar el desayuno porque hoy me levanté con ganas de cocinar. Bueno, obviamente no sé cocinar, ¿verdad? Pero dije, voy a hacer algo que me guste. Y bueno, algo sencillo, unas sincronizadas. Aquí voy, ya me veo un poquito menos hinchada. Y bueno, aquí pasamos, me voy a hacer un licuadito. Sí, es un licuado, ¿no? Así quedó mi desayuno y bueno, inicio. Y perdón por cambiar tan rápido, pero pues estaba desayunando con papá, estaba bueno el chisme, ya no grabé. Pero desayuné sincronizadas y un licuadito. Ahí ya pasé a exfoliarme porque mi papá me estaba presionando, que no, que ya nos vamos, que apúrate. Y bueno, tenía la presión encima, pero dije, es mi cumpleaños, tengo que estar radiante. Y inicio siempre con un cachete, después la nariz, otro cachete y finalizo con la frente. Y bueno, aquí ya me estoy cepillando las pestañitas. Que por cierto, les voy a dejar el contacto de mi amiga, que me puso uñas y pestañitas, que la verdad me encantaron. Las uñas me las puso mi amiga y las pestañas de su mami, que trabaja súper bien. Y bueno, aquí me estoy cepillando el cabello, todos los nudos. Y así que después de la exfoliada hasta me cambió el color. Perdón por cambiar la escena de un momento a otro, pero es que andaba súper apurada. Me fui con mi papá, me dio mi regalo, me iba a hacerle, ahí te ves. Y pues ahí iba yo en el taxi, observando por dónde me llevaba, la ruta más rápida para que no me cobrara más. Sí, ¿no? Obvio. Y bueno, voy camino a casa. Y bueno, ya regresé. Fui por mi pastel con mi papá y por mi regalo. Pero, ay, me cansé. Y miren, este es mi primer regalo. Nunca había tenido una plancha, sinceramente. Porque mi cabello es muy lacio, muy, muy lacio. Y no necesitaba plancha. Me gustaban, bueno, a mí siempre me ha gustado el cabello chin, ondulado. Y tengo tenazas, pero hoy me quería hacer unos rizos. Y le dije a mi mamá que me comprara unos tubitos para, para hacérmelos. Pero, me voy a planchar el cabello. Porque se ve medio, no sé, se me hizo muy raro. Como, es que está muy grueso mi cabello. Y ya no está tan lacio, digamos. Entonces, cambiamos el look. Me voy a planchar el cabello. Y les voy a mostrar mi Oxy. Para que me digan si les gusta. Y vamos a iniciar a arreglar. Bueno, estos son los regalitos que me di. Compré dentro del mes, obviamente. Me iba gustando el bello. Para mi cumpleaños, para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños, para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. Este está bien bonito. Barato, barato. Para mi cumpleaños. Este es el que voy a utilizar el día de hoy. Ahorita se los muestro. Estilo buchón, porque me gusta mucho. Este lo gané en una subasta, en un bazar. Está muy bonito. Ahorita se los muestro. Este es un vestido. Este lo quería utilizar hoy. Pero, no. Será otro día. Esta muchos ya la observaron en un video que hice. Que está en Facebook. TikTok. Síganme, síganme. Estos. Estos. Estos también creo que ya me las vié. Ah, sí, ya también. Estas ya también. Unas botas. Y bueno. Esos son mis regalos. Que yo me obsequié. Bueno, el hecho de comprar ropa. Lo que hice fue regalar la que tenía. O sea, regalé. Ropa que ya no utilizaba. Estaba en muy buenas condiciones. Pero, así le hago. O sea, al momento de comprar, regalo. ¿Para qué tener tantas cosas ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Necesito que si me ven con lo mismo. No me cuestionen. Ahora sí. Les voy a enseñar el outfit ganador. El elegido. Y bueno. Este es el vestido que voy a usar. Les voy a dejar el link en la descripción. Miren qué bonito está. Hasta el día para enseñar los popotes. Como de que no. Miren. Me gusta todo lo brilloso. Entonces. Ah, aquí. Estos. No sé. Ya los utilicé. Entonces descartados. Estas me las obsequiaron. Bueno, no sé también. Pero creo que. Ay. Ah. Ay. No puedes ir. Ya se aturó. Ahí está. Creo que estos van a ser los elegidos. Son de mi mamá. Pero se ven muy bonitos. Entonces yo creo que estos quedan perfectos. Y a ver qué tal me veo. O qué tal me veo. Y bueno. Dije. O sea. Tú todo bien con la ropa y todo. Pero a qué hora vas a adornar. A qué hora. Y bueno. Aquí estoy con el número 21. Cinta de doble cara. Que por cierto. No sé para qué la compré. Pero ahorita les platico. Estas cortinitas. Que me gustaron mucho. Vamos a llamarle cortinas. ¿No? O sea. Yo les llamo así. Compré dos. En color negro. Dije. Ahorita unas fotos bien padres. Que yo solita me voy a tomar. Y sí quedaron bien padres. De verdad. Y bueno. Ahí estoy viendo. Que. Las cortinitas traían pegamento. Usándose para qué compré la cinta. Y me sentía muy feliz. Porque una vez compré unas. Y no tenían pegamento. Pero mira. Mira. Mira cómo se ve. Se ve muy padre. Y compré dos. Para que obviamente el diseño. Se vea mejor. ¿Cómo lo ves tú? Ahí va bien ¿no? ¿Se ve padre? Sí. 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 Y bueno. Ahí me gustó. Dije. A ver. Ponte a modelar. Eso. Y bueno. Ahí ya voy a empezar con los globitos. Es el número dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y quedó inflado. ¿Cómo de que no? Mira. Aquí bien se ve. Y bueno. Vamos a iniciar con la transformación. Voy a iniciar a plancharme el cabello. Ahí me dio bien. Digo. Bueno. Ahí se ve bien. Ahí voy. Ahí voy. Y sí. Mira. Ve el resultado. Y bueno. Mira. Así quedó mi cabello. La verdad es que yo muy feliz. Porque se ve la diferencia. Como lo traía todo alborotado. Ya. Ya se ve bonito. La verdad es que sí me gustó mucho la plancha. Te amo mucho papi. Y también te amo mucho mami. Mi mami andaba haciendo de comer. Y pero mira. Yo súper feliz con mi resultado. Se ve bonito ¿no? Dije. Bueno. Ya. Ahí lo dejamos. Y no me voy a quemar el cabello. Eh. No sé. Que me ché. Para que ya no se me levanten los cabellos. Pero bueno. Creo que era gel. Sí. Y mira. Mira. Qué bonito el resultado. Dije. Ay no. Sí se ve súper bien. ¿Te gusta? Porque a mí sí me gustó. Y la verdad es que yo ya quería comer. Y por ahí encontré una galleta maría antes de maquillarme. Y dije. Bueno. Me la como. No sabía qué color ponerme. Pero dije. Bueno. Tu vestido es plateado. Ponte un plateado. A ver. Pruébalo. 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 Y mira. Sí. Y me gustó. Vamos a ponernos ese color. Y mira qué bella. Sí quedó muy bien el color. Y este tono de la piel. La verdad es que me queda súper bien. La verdad es que me veía súper bella. O sea. Una cosa tremenda. Mira nada más. Qué bonita. Sí. Se ve muy bien la verdad. Me gustó. Me encantó. La modelo en acción. Y bueno. La familia inició con la idea de qué vamos a tomar. Y mi primo. No. Yo las llevo. Y que nos lleven su carro. Y ahí vamos. Corriendo. Porque mi primo. Dice que pues ya no te venden alcohol. ¿No? Eso yo no lo sabía. Y resulta que llegamos. Y que nos dicen. No. Lo siento mucho. Si hubieran llegado cinco minutos antes con gusto. Y bueno. Mi primo se adelantó a la caja. Yo fui por unos juguitos. Y ahí voy corriendo para alcanzarlos. Para que me dieran esa noticia de que ya no. Y dije. Bueno. Pues a ver qué hacemos. Y mi hermano me dijo. No. ¿Sabes qué? Vamos a otro lugar. Que ahí sí. Nos van a vender alcohol. Y dijimos. Pues vamos. Y resulta que sí. Llegó el momento del pastel. Ya no grabé lo demás. Porque obviamente no me la quería pasar en el celular. Y bueno. Yo estaba súper feliz. Hubo baile. Todo. Hasta tuve dos chambelanes. Y la verdad me la pasé súper bien. Fue uno de mis mejores cumpleaños. Y bueno. Y mi mamá me embarró el pastel. Y ahí se acabó. Hasta el otro día supe de mí. Y al otro día mis amigas me dieron regalitos. La verdad yo andaba súper feliz. Las amo mucho. Muchas gracias. Mira nada más qué belleza. Y bueno. Espero te suscribas a mi canal. Te voy a traer videos que aporten mucho. Nada más que quería iniciar con el de mi cumpleaños. Porque la verdad andaba muy feliz. Y me puse a grabar. Y me gustó mucho el resultado. Muchísimas gracias a todas las personas que me felicitaron. De corazón se los agradezco. Que fueron bastantes. Y les mando besitos. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye.